Compadre Pedro Juan fue el merengue primero que escribió el maestro Luis Alberto. Caminó el mundo entero. Se conoce como el papá de los merengues dominicanos porque se ha tocado en todos los idiomas del mundo. Hasta me dijeron que lo dieron tocar en Japón. Me dijeron que lo dieron tocando, compadre Pedro Juan. El compadre Pedro Juan fue un merengue que escribió el maestro Luis por los años 30 y pico. Compadre Pedro Juan baila el jaleo, compadre Pedro Juan que está sabroso. Aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo flechible va y se la hace en panza. Compadre Pedro Juan no pierda el tiempo, compadre Pedro Juan saca su dama. Acabará el merengue si no anda con cuidado, se quedará como perigo atrasado. Compadre Pedro Juan no pierda el tiempo, se quedará como perigo atrasado. Compadre Pedro Juan me dio de lado, apamillado, acordeado. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, a pie de la mar, por la madrugada. Por la madrugada, compadre Pedro Juan me dio de lado, apambichado. Me dio fincao, a pie de la mar, por la madrugada. De aquí pa' allá, de aquí pa' allá. De aquí pa' allá. De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá. De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá. De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá. De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá. De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá. De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá. A pambillao, medio rincao, medio helado De aquí pa allá, de allá pa acá Compadre Juan, a siete en la mar Con la madura ¡Suscríbete al canal!